Veremos la electroquímica aplicada en baterías, en celdas de combustibles, ya sea como forma de energía eléctrica portátil que permita, digamos, tener una cierta autosuficiencia en el transporte de esa energía, como es el caso de las baterías de plomo, baterías alcalinas, recargables, ¿sí? Las de níquel cadmio o aquellas que se llaman recargables de litio. Sí, las que más habitualmente conocemos son las celdas galvánicas conocidas como la pila seca, ¿sí? Les voy a dejar en cada una de las especificaciones o en un video para que puedan ampliar sus conocimientos. En este caso, la pila seca es una pila que tiene zinc, ¿sí? En un medio electrolítico, ¿sí? Donde hay amoníaco, óxido, dióxido de magnesio. Y la forma de la pila es un aislante con una barra de grafito como cátodo, hay una pasta de carbono y dióxido de magnesio, hay una parte embebida en el electrolito, una pasta embebida en el electrolito, y la carcasa, que es de zinc, que es la que está a modo de ánodo. Hay otras pilas llamadas alcalinas, ¿sí? Están en presencia del electrolito que es hidróxido de sodio. También es zinc, pero ahora mi redox es en medio alcalino. Un cátodo que también tiene dióxido de magnesio y, bueno, la reacción global que presenta y permite tener un potencial de celda de 1.5 voltios. Respecto de la anterior, esta tiene una vida útil mayor, pero es un poco más cara, tiene mayor complejidad tecnológica y es económicamente, digamos, más cara. La otra pila conocida, que en realidad nosotros le llamamos acumuladores porque es una serie de pilas o una cantidad de pilas en serie, si quieren, la especie que se va a oxidar es el plomo en un medio de sulfúrico, ¿sí? Y va a tener el comportamiento del ánodo y el cátodo. Es una serie, como les decía recién, de varias pilas ubicadas en serie, de modo de darnos el máximo potencial posible de esta celda, que alcanza a los 6 voltios, 12 voltios. Cuando esta puntualmente, el de este ánodo cátodo tiene dos, pero si yo pongo más pilas en serie, puedo sumar, ¿sí? Y los voltios que aporta cada una de ellas. Este es el acumulador más viejo, que se usa en los vehículos de más antigüedad, y que tiene mucha vigencia. Fíjense, tiene 100 años de antigüedad y sigue siendo usado. Tiene algunas desventajas importantes, como es su durabilidad, dos años, dos años y medio, no tiene mucho más margen. Y, por supuesto, es la presencia del plomo, que le da un carácter de contaminante como residuo de disposición final. O sea, cuando hay que descartarlo, hay que hacer un muy buen uso y tratamiento de la disposición final. Las otras pilas también conocidas son las conocidas como pilas de níquel y cadmio. Tienen una ventaja que no forman gases, que son recargables, que tienen mayor vida útil. Como verán, tiene el cadmio en el ánodo, que es el que se oxida, y una sal o un hidróxido de níquel que produce el proceso de reducción. Pueden haber infinidad de pilas planteadas. Estamos hablando de las de mayor utilidad o mayor conocimiento. Hay una pila que es la pila de combustible de hidrógeno, que es justamente la oxidación del hidrógeno gaseoso y del aire donde se usa el oxígeno. Esta es una pila de bajo potencial, pero bueno, es muy económica porque si bien se usa hidrógeno, lo otro que tenemos que proveer es aire, pero tiene un bajo potencial. Estas son las que se llaman celdas de combustibles de hidrógeno. En realidad son muy eficientes, no son baterías propiamente dichas, porque hay que estar recargándolas permanentemente para que funcionen, pero tienen un nivel de productividad y de eficiencia muy alto. Bueno, hay más casos, ya hemos planteado algunos, pero con estos estaríamos, digamos, dándole los ejemplos más. Un tema importante en cuanto a la aplicación de la electroquímica son los procesos de corrosión, procesos que tienen asociado una reacción de óxido reducción, en donde los metales en presencia del oxígeno y en presencia de la humedad se ven deteriorados por este proceso de corrosión. Hay claramente una oxidación en la zona de ataque del metal por el oxígeno y el agua favorece este proceso de oxidación. Lo que se genera también en simultáneo es un proceso en donde el óxido, digamos, el cation ferroso, se termina oxidando luego en un proceso posterior a férrico y es lo que se conoce como la herrumbre. Ese óxido de hierro 3 mantiene o propaga y continúa la oxidación, por eso la oxidación del hierro en presencia de oxígeno nunca termina, al contrario, sigue avanzando hasta deteriorar todo el cuerpo del sólido hasta desgranarlo y disolver o desarmar la estructura cristalina. Hay procesos de prevención de la corrosión que también usan métodos electroquímicos. La esencia de la prevención de la corrosión está en trabajar con otras sustancias que produzcan un proceso de corrosión que se anticipe a la corrosión que nosotros o al material que queremos proteger de la corrosión. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un metal de hierro al que le ponemos una capa de zinc, lo primero que va a ocurrir es que se va a oxidar la capa de zinc y va a proteger de esa manera la oxidación del hierro. Cuando llega a terminar de producir el cráter y terminar de cubrir, va a empezar a provocar la oxidación del hierro. Entonces, hay que hacer un proceso de mantenimiento de la capa de zincado que se dice. Otra forma de proteger es trabajar en tuberías con lo que se denominan ánodos de sacrificio. Es colocar un metal que sea mucho más oxidable, en este caso, que el hierro del tanque, de modo de que la oxidación o la presencia de oxígeno en el agua oxide el magnesio y la parte donde existe el hierro se convierte en una zona reductora. Entonces, el oxígeno presente que está en contacto con el hierro se pone en contacto con el hidrógeno del agua, con los hidrogeniones que puedan aparecer en ese medio y solamente van a formar agua. Entonces, de esa manera se sacrifica el magnesio en lo que se llama ánodo de sacrificio y se protege el hierro. Esto se usa en calefones, en tuberías, en recipientes donde van a haber procesos de altas temperaturas y corrosiones, como cuerpos de caldera, domos de caldera, etc. Hay otras formas de prevenir la corrosión. Por ejemplo, platinar el metal con otros metales que se oxiden menos. Esa es una de las formas. El estaño se oxida menos que el hierro y puede producir esto. La otra es trabajando con los ánodos de sacrificio, malmecio, zinc, algunos de los elementos que sean más activos y vayan a producir primero la oxidación y proteger la oxidación del diálogo. Sin embargo, hay algunos otros metales, como es el caso del aluminio, que se generan en ellos una autoprotección, porque al oxidarse el óxido de aluminio produce una capa protectora, que no genera ese proceso de continuidad, como lo hacía el herrumbre o los óxidos de hierro 3 en los aceros. Entonces, esa capa de óxido metálico pasiva al metal y le impide un proceso de continuidad en su corrosión. El otro proceso que se usa es galvanizar el acero. Generalmente, esto es lo que llamamos procesos de zincado, o materiales galvanizados, se usan hierros, chapas, donde se usa el zinc para proteger del proceso de oxidación del metal interno, que es acero. Y lo último que hay son todas las líneas de pinturas protectoras, ya sea tanto antioxidantes como lo que se llaman convertidores de oxidación o de corrosión, que sirven para restaurar las películas que ya se han iniciado un proceso de corrosión. Este es un tema que van a desarrollar seguramente en la materia que tienen en segundo año, que es conocimiento y ciencia de los materiales. Vamos a ver el otro tipo de celda electrolítica que teníamos pendiente, ya que habíamos hablado de una celda que generaba electricidad y de una celda en donde había la posibilidad de producir reacciones químicas que no eran espontáneas, pero con el aporte de la energía eléctrica de una fuente externa podíamos producir esa reacción. Reacciones que no ocurrían, si no provocábamos este proceso de lisis o de destrucción a través de la energía eléctrica. Por eso el nombre de electrólisis. Generalmente las sustancias que participan van a estar fundidas, elevadas a altas temperaturas y pasadas al estado líquido, o bien en solución. ¿Cómo es la forma de una celda de electrólisis? Bueno, es un recipiente único en donde se encuentran el ánodo y el cátodo conectados por la batería que va a proveer el potencial necesario para que este proceso ocurra en contacto en el recipiente con los iones provenientes, o de la sal fundida o de la sal en solución acusa. Generalmente, por ejemplo, para una sal fundida vamos a tener solamente iones de sodio y iones de cloruro. ¿Qué le va a ocurrir a esos iones de sodio y a esos iones de cloruro? Bueno, los iones de cloruro van a migrar hacia el ánodo y se van a oxidar formando la especie clorogaseosa. O sea que en este caso el ánodo va a ser un receptor de cloro, de clorogás, hay que tener la forma también de receptar ese cloro, liberando electrones. Esos electrones son los que van a ingresar y van a reducir a los cationes sodio que se van a acercar hacia el cátodo, produciendo el proceso de neutralización del cation con esos electrones y obtener ahora el sodio metal. Esta es la reacción global producto del electrólisis del cloruro de sodio fundido. Esto también puede ocurrir en solución acusa y vamos a ver cómo ocurre. Vamos a predecir cómo se comportan los iones en la solución acusa. Es imprescindible determinar quién es el que sufre el proceso de reducción y oxidación, si es el agua o el electrolito. Esto lo vamos a determinar a partir de potenciales estándares de reducción. Hay cuatro casos que vamos a analizar. Uno de ellos es si, por ejemplo, el electrolito es un halogenuro, cloruro, bromuro, yoduro, en el ánodo se va a desprender ese elemento en forma libre. Clorolibre, bromolibre, yodolibre. Si, en cambio, el electrolito contiene un cation del metal que es menos conductor que el hidrógeno, por ejemplo, que el cobre, en ese caso el cobre se va a depositar en el cator. Si el electrolito contiene un cation metal que es más reductor que el hidrógeno, por ejemplo, el sodio, el que va a experimentar la electrólisis es el agua y se va a desprender hidrógeno gaseoso en el cator. Por lo tanto, vamos a tener otra situación en la solución. Y como última instancia, si el electrolito contiene un oxoanión, que es un sulfato, el que experimenta la electrólisis también es el agua, liberándose oxígeno gaseoso en el ánodo y acidificándose la solución. Vamos a ver cada uno de estos casos para interpretar. En el primer caso, dijimos que la electrólisis era una solución, donde el anión era un halogenuro y el cation un metal menos reductor. Entonces, por ejemplo, yo tengo cloruro cuproso. Se disocia en agua como cobre más dos y dos cloruros. En la reacción anódica, el cloruro me va a dar cloro. Y la reacción catódica, el cobre, me va a dar metal cobre. Y estos van a ser los productos de reducción. Estos son los más útiles. En el segundo caso, vamos a tener, por ejemplo, una solución de cloruro de potasio. ¿Qué va a ocurrir ahí? El cloruro me va a dar cloro, pero como el potasio no tiende a reducirse, lo que va a ocurrir en la reacción catódica es que el agua me va a producir hidrógeno. ¿Bien? Entonces, ahí el potasio se comporta como un ion espectador. Si yo quiero obtener potasio por métodos electrolíticos, no me conviene trabajar en solución acuosa. Hay que trabajar en sustancias fundidas. Veamos el tercer caso. Ahí, por ejemplo, si tenemos sulfato de cobre, ¿sí? En la reacción anódica, el agua va a ser la que va a producir la oxidación y me va a liberar oxígeno. Y en el cátodo, el cobre se va a reducir y me va a producir cobre metálico. Los productos de la reacción van a ser oxígeno, cobre y el sulfúrico se va a ver favorecido y va a acidificarse la solución. El cuarto caso es un caso donde tenemos, por ejemplo, sulfato de sodio. Entonces, en solución acuosa me aparecen el sodio, cation y el sulfato. La reacción anódica, ahora el agua va a volver a oxidarse y en la reacción catódica me va a aparecer hidrógeno. Entonces, es una electrólisis donde en realidad los productos de reacción van a terminar siendo hidrógeno y oxígeno y no voy a obtener o no voy a poder obtener estas sustancias, van a ser espectadoras y no las voy a poder obtener en forma de sulfatos o metal puro. Ahora, veamos que estos procesos que hemos visto y que hemos trabajado, se pueden medir y se pueden encontrar cantidades de energía eléctrica asociada a los mismos. Además de los potenciales que se miden por la tabla de potenciales de reducción, se pueden asociar a cantidades de energía eléctrica transportada. Esto lo vamos a analizar con una ecuación, que es la ecuación de Faraday, a partir de leyes, que son leyes de la física de la electricidad. Y la ley de Faraday es la que plantea que para una sustancia que esté oxidada o reducida en un electrólisis, hay una cantidad de corriente eléctrica, que es corriente eléctrica continua, que pasa a través de esa celda electrolítica. Esa cantidad que vamos a medir es lo que se denomina Faraday. Este es un valor muy importante, ya que se habla de un faradio cuando pasa un mol de electrones. Cuando se transporta un mol de electrones, lo que ha circulado en cantidad de electricidad es un faradio. Pero, ¿qué es lo que es un faradio? Hay que relacionarlo con la cantidad de energía eléctrica, medida en cargas eléctricas como Coulomb, y esa cantidad de carga que pasa por un determinado punto, es lo que se llama corriente eléctrica medida en amperes. Cuando pasa un amperes, está pasando en realidad un coulomb por segundo. La carga de un mol de electrones es el producto de la carga del electrón en coulombios, y es la de, en el caso de un mol de electrones, esa cantidad va a ser los 96.485 coulombios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando se transporta un mol de electrones, la cantidad de carga que se necesita es un faradio, y eso equivale a 96.485, o redondeando, 96.500 coulombios. Esto es muy útil porque nosotros podemos medir los amperes, podemos medir los tiempos en una celda, y podemos encontrar las cantidades de electricidad asociada a estos procesos. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de producto que se obtiene en un electrónisis? Bueno, esto me lo permite la ley de Faraday, porque es a través de la cual encuentro la relación entre el número de moles de producto obtenido y la cantidad de corriente eléctrica, que es la que me va a transformar a esos reactivos en producto. O sea, hay una relación estequiométrica entre la cantidad de carga transportada y los moles de electrones relacionados con el mole de producto obtenido, que también los puedo expresar en masa o en volumen de producto si mi producto está en estado gaseoso. ¿Qué podríamos decir cuantitativamente de la electrónisis? Nosotros conocemos que en una semiecuación de reacción, de oxidación o de reducción, sabemos cuántos electrones se requieren para lograr esa descomposición. Por ejemplo, si yo quiero reducir un mol de cation sodio, necesito un mol de electrones. Si quiero reducir un mol de cation cobre, necesito dos moles de electrones. Entonces ahí tengo la relación entre la cantidad de energía eléctrica y la estequiometría de la reacción. Veamos un caso. En el caso del electrólisis de cloruro de sodio en solución acuosa, ocurría en el ánodo que dos moles de cloruro me producían un mol de cloro, pero yo necesito para eso que se transporten dos moles de electrones. Esa es la oxidación. Cuando vemos lo que ocurre en el cátodo, los dos moles de agua necesitan de esos dos moles de electrones que se liberaron en el ánodo para darnos el mol de hidrógeno que se libera por reducción. Entonces, tengo la reacción global y tengo mis productos finales. Y puedo conocer a través de los moles de electrones transportados qué cantidad de energía eléctrica voy a necesitar. Veamos, por ejemplo, qué ocurre en el electrólisis de cloruro de sodio, donde se obtiene cloro e hidrógeno. Es un ejemplo muy conocido para obtener cloro puro e hidrógeno puro. Sin embargo, si yo tuviese el electrólisis del sulfato de cobre, ahí la cosa cambia un poquito. Porque fíjense, este es lo que llamamos el auto o electrorefinado del cobre. En realidad es para purificar el cobre. Si yo tengo cobre en solución, hago un electrólisis y produzco un cátodo de cobre puro. Disuelvo, por ejemplo, un cobre puro o tengo una solución donde he obtenido cobre y lo electrodeposito en un cátodo y me va a quedar la electrólisis de refinado de cobre. También podría ser una electrodeposición de plata. Hay sustancias que se embeben o se protegen con plata. Entonces, la sustancia a proteger se coloca, se conecta o se instala como cátodo y se puede poner un ánodo de plata pura que se disuelva y me produzca una electrodeposición de plata pura sobre la película del objeto que está en el cátodo. Algunos otros ejemplos de electrólisis. Por ejemplo, si yo quiero hacer la electrólisis del agua, una de las pocas formas de descomponer en sus componentes el agua, entonces voy a tener, por ejemplo, si agrego una solución de sulfato de sodio, mi reacción global de oxidación va a ser el agua que libera oxígeno en el ánodo y la reducción, el agua que libera hidrógeno en el cátodo. Eso es la famosa descomposición del agua en sus elementos químicos originales. ¿Qué importancia tiene la electrólisis? Bueno, puedo producir metales puros, aluminio, litio, sodio, potasio, magnesio, que siempre los vamos a encontrar predominantemente en forma oxidada. Entonces, puedo llegar a obtener esos metales en forma pura. Fíjense, este detalle no es menor, cómo obtener litio en forma pura por electrólisis, a partir de sales de litio fundidas generalmente. También puedo producir hidróxidos o sales de potasio, puedo producir hidrógeno para la industria, como combustible, para las soldaduras, y bueno, el proceso, todos los procesos electrometalúrgicos para obtener metales puros. La metalurgia de hierro no es exactamente para obtener un metal puro, porque se produce una alianción con el carbono, pero tiene objetivos de purificación. Así se puede obtener el cobre electrolítico, el aluminio, en esas condiciones. Vamos a hacer una comparación entre las dos celdas que vimos, para poder interpretar qué es lo que pasa en cada una, cuáles son las diferencias, y poder hacer un cierre de este tema. En principio, lo que vimos fue una pila electroquímica, o lo que llamábamos una celda galvánica. Esta celda tenía un ánodo en una hemicelda separado con un puente salino del cátodo, de donde ocurría el proceso de reducción. Había una producción de energía eléctrica que la podíamos visualizar, o en una lámpara, o en un equipo de medición, donde podíamos medir el voltaje de esa pila para utilizarlo como tal. En el ánodo siempre tenemos la oxidación, y en el cátodo siempre tenemos la reducción. Y los electrodos circulan de ánodo a cátodo. ¿Qué pasa en la celda electrolítica o cuba electrolítica de la propia electrólisis? Tenemos un solo recipiente, en el ánodo ocurre la oxidación, se liberan los electrones, este proceso no es espontáneo, entonces ahora tengo una batería que me provee la energía necesaria para que esto ocurra, me arranca esos electrones y los conecta hacia el cátodo para producir el proceso de reducción. Estas serían, digamos, las características de la celda de electrólisis y de la pila de galvánica o de electrogénesis. Diferencias, características. En el ánodo siempre va a haber la oxidación, en el cátodo va a estar la reducción. Acá hay una convención. Como siempre, se conviene que los electrodos circulan de ánodo a cátodo, vamos a simbolizar al ánodo con signo negativo y al cátodo con signo positivo. En la celda electrolítica se invierte los siglos. Esto es un tema poco importante, si lo importante es determinar dónde ocurre la oxidación y la reducción. Lo que sí es importante saber que en la celda galvánica, la energía química produce energía eléctrica. En la celda electrolítica, la energía eléctrica es la que produce o me provee la energía química para que ocurra la reacción. La celda galvánica realiza un trabajo eléctrico, la celda electrolítica recibe ese trabajo eléctrico. Porque este proceso es espontáneo en esos dos compartimientos, sin embargo, en la celda electrolítica va a haber un proceso no espontáneo que ocurre solamente en un solo compartimiento. Hasta acá tenemos el tema concluido. Como siempre, brindamos la bibliografía para que se apoyen. Y por supuesto, muchas gracias por atender y por recibir esta clase. Hasta luego.